¿Qué pasa? 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 A medida que la tetanol es para el vino sintética y vive tu sistema nervioso desactivando tus patinadores molores te costará cada vez más molados. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo antes de sharing eluste super mar Eric Pérezlthon en sera cerca de Nexteратa. Sí, yo tengo un bigifico para ti, hijo. ¿ Gaming? ¿No tienes que bisto? ¿No..." ¿Te gusta? ¿izo por ti? ¡Ya겠�! Si, muestra lo de theta... ¿Qué? ¿Pobie? Dein Geschenke es costumar eurons, alles, was ich mir hätte erträumen können. ¿Darf ich ihn für dich aufschneiden? Ja. 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 Geht! Esa es war. Ja, ja. Es ist eine Frau. Galle! 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 La matanza no cesa, aún no, no hasta que ella esté a salvo. Tu problema. ¡William! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás sangrando? Cuando Seth nos sacó de las celdas pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta. Me alegro de verte, Blaskovich. Es bueno tenerte cerca. ¡Salgamos de aquí, Kinderle! ¡Vamos! ¡Live, live! ¡Ay, Dios! ¡Este ascensor ha visto! ¡Cuántas son! ¡Blaskovich, ayúdame a subir! ¡Gracias! ¿Qué sacaremos de aquí? ¿Iremos a alguna parte? Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo. No son para nosotros. ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted. Me conozco. Nos hemos visto antes. Creo que hoy nos vemos por última vez. Capitán Blazkowicz Sigue luchando después de todos estos años Recuerdo a su amigo Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda, Bill? En un trabajo como este es fácil que te tienten Sentir compasión Debemos aprender que es un instinto sin sentido No es apropiado para la raza de los amos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sobre la placa! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! ¿Le gusta a la gente? Me cuide más que muerte, destrucción, le pido que reflexione. Al final seremos juzgados, no por lo que hemos destruido, sino por lo que hemos creado. Alcanza a comprender su esplendor la inteligencia del cerebro humano, fusionada con la eficacia y la obediencia. De la máquina. La máquina limpia la habitación. 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 Lo que estáisbando. No hay que hacerlas. No hay que hacerlas. ¡Suscríbete al canal! ¿Está ahí? Capitán, lo he inventado. Siento haberle disparado. No puedo controlar mis actos. No puedo vivir así. Tiene que ponerle fin a esto. Soldado ha sido un honor. Servir a su lado. Me deja perplejo, Capitán. Pero no me da miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!